¿Qué pasa, señora? ¿Es comida? Ya casi llega, ya casi, señora, ya casi Eso aquí está, aquí está, aquí ¡Recíbelo! ¡Recíbelo con mucho cuidado! ¿Es comida? ¿Es comida, señora? Dígame Eso aquí está, aquí está, aquí está Señora ¡Cabrieto! ¡Cabrieto! ¡Recíbelo! ¡Lívatelo! Pero eso es un niño ¿Yo qué voy a hacer con un niño, señora? ¡Lívatelo! ¡No se va con un bebé! ¡Ey, no se vaya! ¡Venga! ¿Y ahora qué que va contigo? ¡Señora! ¡No se vaya! ¡Venga! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Lívatelo! Ya me enteré que tuviste una niña ¿Dónde está la mocosa? ¿Dónde está? Sí, tuve una niña ¿Dónde está? No salió del hospital O sea que la niña... Sí Fernando, ya nunca más la volveremos a ver a nuestra hija Basta, 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 Gabriela, ¿sí? No Además, es lo mejor que le pudo haber pasado Tú sabes muy bien que en esta casa Solo vivimos varones ¿Me escuchaste? Solo vivimos varones ¡Mi hija! ¡Es una niña! ¡Sí, mi hija! ¡Una niña! ¡Ay, qué bienes! ¡Lo que tanto quería! ¡Uy, carita, mi hija! ¡Gabriela! ¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Quién crees que se va a alegrar? Van a tener una niña ¡Qué asa! ¿Sí? ¡Las hijas no sirven para nada! ¡Qué pena por ustedes! Por eso, Gabriela y yo Solo vamos a tener hijos varones ¡Venga, Fernando! ¿Qué le pasa? ¿Por qué habla así? Los hijos son una bendición, Fernando Sean niños o niñas son una bendición ¿Qué le pasa? Ya, mi amor Tranquila, tranquila Sí, sí, claro Fernando, por favor Si vas a actuar así de esa manera Té la bondad Retírate Déjamos compartir en familia Sí, sí, porque ya me volé Amigo ¡Qué pena por ti! Una niña Amigo Permiso Amigo como tú Perjean enemigos Es un demente lo que quieres O sea, aquí está Lo que tienes 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 Señor, señor, señor Cómprame un chupetito No sea malito Estoy ocupado No estoy ocupado No molestes Hágalo por mí Tú Tú Por tu culpa estoy en la calle Por tu culpa ¿Se conoce a mi esposa? Gabriela ¿Por qué esta mujer Te habla de esa manera? No te hagas la tonta Claro que la conozco ¡Claro que la conozco! Ella Ella fue ¡Gabriela! 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 Gabriela Gabriela, ¿qué te pasa? Le quitaste el freno de mano al carro ¿Qué hace que produce un accidente? Lo sé, Fernando Pero es que Es que me dio mucho miedo Esa señora me dijo que me conocía Y tenía miedo que nos haga algo Que nos haga daño Perdóname, por favor ¿Qué te va a hacer esa señora? ¡Gabriela! ¡Gabriela que eres! ¿Sabes qué? Ya, súbete al carro y vámonos ¿Y ya se fue? Sí, ya, ya, ya Se quedó por ahí vendiendo su caramelo Ya, súbete, súbete Suerte, la mía Por favor, ayúdenme Por favor, tiene que ayudarme Mi hija Sí, sí, claro Mi hija es roto y mal Ahora mismo la voy a revisar Doctor, tiene fiebre Toda la noche no dejo de llorar Tiene que entenderla Por favor, se lo pido Sí, sí, con calma Por favor, se lo pido Solo ayúdenme con los datos personales del bebé Necesito su edad, su estatura Y todo lo que pueda ayudarme, ¿sí? Los datos No, no, no sé Yo no sé, doctor ¿Cómo que no sabe los datos de su bebé? Es que me lo regalaron ¿Se lo regalaron? Sí, me lo regalaron Fue, mire, hace como unos 15 días Una mujer blanca, de cabello negro Alta, delgada De ojos claros Está medio loca esa mujer Pero ella, ella me lo dio Ahora que lo veo bien Este bebé se parece mucho Al hijo de Gabriela Tal vez ¿No es ella? Sí Es, es, es ella Es ella misma Ella me lo dio Pero yo, yo, yo no hice nada, señor Se lo juro Yo no hice nada Gabriela Gabriela, ¿qué hiciste? ¿Qué? 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 Necesito decirte algo Yo también tengo algo que decirte Sí, pero, pero quiero que me escuches, por favor Yo también quiero que me escuches Es que no sabes si sea algo terrible Que ni siquiera te podrías imaginar Y yo sé que tú estás apoyando a las fundaciones de niños que... Gabriela Yo sé lo que hiciste Ay, no Tú no sabes si sea algo terrible Mira, yo sé que tú estás apoyando a esas fundaciones de niños necesitados Y quiero cambiarle la vida a uno de ellos ¿Sí? Sí Yo sé a quién puedes cambiarle la vida Ven conmigo A ese bebé le puedes cambiar la vida Tú, mala madre ¿Es mi hija? Sí Es tu hija Mi amor Mi amor, perdóname, por favor Gabriela, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fuiste capaz de abandonar a tu propia hija? No tenía otra opción ¿Era eso? ¿O que mi matrimonio se destruyera? ¿Cómo vas a preferir tu matrimonio a tu propia hija? Gabriela, ¿estás consciente de lo que dices? Perdóname El amor de un hijo es lo más importante en esta vida Los hombres van y vienen ¡Eso no importa! No, por favor Es imposible que perdieras a tu querido Con tu propia sangre, Gabriela Una madre jamás puede abandonar a su propio bebé Tienen razón Señora Señora, muchas gracias por todo lo que hizo por mi hija Yo fui una cobarde al dejarla sola y abandonada Estoy arrepentida Lo siento, mi amor Una madre jamás va a abandonar a su propio hijo Escúchame, señora Yo sé que usted debe tener miedo Pero usted puede Confía en usted Es una mujer fuerte No necesita un hombre No le hace falta Sí, Gabriela Te conozco desde hace mucho tiempo Sé que tú eres capaz Yo sé que tú vas a poder salir sola Y no necesitas de Fernando Para poder cuidar a tu hijo, ¿sí? Sí Tú vas a poder salir sola Sí Tranquila, tranquila Solo fuma un momento Y todo va a estar bien Ese desgraciado causó tanto miedo en mí Pero no más No más Vamos a salir adelante, mi amor Gracias Yo sé que tú podrás, Gabriela Tranquila, tranquila Ya, mi amor Chiquita Gabriela, vamos Gabriela, ¿por qué está mi cuarto todo derrosado? ¿Y esto? ¿Y esa mocosa? Es mi hija Gabriela, ¿cómo que tu hija? O sea que todo este tiempo me estuviste mintiendo Venía esa mocosa aquí en mi casa Gabriela, tú y yo teníamos un trato Si queríamos que esta relación funcione Íbamos a tener solo hijos varones Escúchame bien Tienes cinco minutos Para desaparecer esa mocosa de aquí Sácala de mi vista Muérete Fernando, ¡ya pasa! Si estoy cansada de ti y de tú mismo Estuve a punto de abandonar a mi hija Por tu culpa ¿Pero sabes algo? Si me das a elegir entre ella y tú Obviamente voy a elegir a mi hija Gabriela, por favor Deja de ser esto Las niñas no sirven para nada En cambio los hombres Los hombres trabajamos Los hombres hacemos dinero Ustedes las mujeres no sirven para nada ¿Qué va a hacer esa niña? Una simple cocinera Una simple mesera O por último Va a trabajar En lo mismo que su madre Y va a ser Una simple trabajadora de burde ¡Cállate, infeliz! ¡Cállate! Es la última vez que me faltas el respeto Entiéndelo de una vez que mi hija y yo Vamos a salir adelante Sin la necesidad de un hombre Como tú ¿Y sabes qué? ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¡Recoge tus maletas Y desaparécete de mi vida! ¡Lárgate, infeliz! Vas a arrepentir de esto, Gabriela Escúchame, Diego Nadie Pero nadie Te va a querer como una mocosa Arrepentida estoy El día en que te conocí, desgraciado De eso sí estoy arrepentida Ahora seré un estudio Y le vamos a demostrar ahora a ese miserable Que así pudimos salir adelante